La nota de la voz La nota de la voz La nota de la voz Son tres proyectos Cuatro meses, cinco meses Por eso todo medio complicado ¿Por qué elegiste hacer la mayor parte de los proyectos acá en Iguazú? ¿Porque tienen que ver con Iguazú? Si, si, a la hora Los proyectos que he filmado están muy relacionados con lo que es no solo Iguazú sino la región porque el año pasado filmé una serie de Corrientes que se llama La Riña que también está dentro de este marco de la nueva televisión y bueno, es medio en Corrientes, una historia que transcurría en 1935 en Corrientes O sea, estos primeros proyectos han sido básicamente con temática regional con una estética regional ¿Podemos saber algo de cada historia o no todavía? Si, se puede La serie se llama Aquellos días felices y cuenta la historia de una maestra que vive en Iguazú pero enseña en alguna de las comunidades de los orígenes cerca casada bien casada con una hija con una vida normal y cuya vida normal se ve alterada por la llegada de alguien que le hace un poco dudar si realmente esa vida era tan feliz todo eso como es una serie en la serie de La Posibilidad ¿Qué es La Guayaba? La Guayaba La Guayaba yo siempre me equivoco La Guayaba es un largo que ya estaba para filmar el año pasado pero que antes ya se pasé y tuvieron varias cosas se atrasó por este año y es la continuación mediante comidas de La Soledad y los primeros películas tocan la misma temática que es las niñas en sus fallos hacia la adolescencia y lo traumático que es eso en varios lugares de la región es una realidad esto pero eso así como La Soledad estaba hecho de la madre niña esta esta también ha tenido por la pérdida de esa de esa adolescencia por otro tema que es la tata fuerte si, si una peli fuerte 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 y que toca una realidad actualísima si, si una peli fuerte y por eso temáticamente están las dos relaciones que nos harían el cierre de eso bueno, el casting para el día viernes estos personajes lo vas a elegir entre 25 y 45 años para que cual de los proyectos es para la serie para la serie lo que estoy buscando son las dos protagonistas de la serie que tiene que tener la protagonista pasa que el tema de casting es complicado porque uno cuando ve a la gente entonces lo que yo hago más que casting es conocerlos entonces es ver si tiene lo que vos estás buscando en todo personaje bueno es una mujer de 40 años y otra mujer de alrededor de 30 años son los dos personajes femeninos principales ahora que buscas y eso lo ves ahí que uno tiene un imaginario de que tiene que tener ese personaje uno es una persona más alegre más una mujer que cree que ya está toda su vida hecha y sin el cargo no es así pero eso se da es justamente por eso uno hace casting para conocer gente y encontrarse entonces ahí encontrás relacionarte con la gente te da cuenta no, ese no lo encontrás en el casting lo encontrás a venir 100 personas y vos mirás si no hay nada ninguna que sea esta pero bueno eso es parte del trabajo de la búsqueda de los actores